Vamos a tratar de hacernos una idea, pero esta es nuestra comunidad, estamos acá a una hora al noroccidente de esta ciudad de Quito, aquí pues vivimos 50 familias, estamos en una altura igual que Quito, a 2650 metros sobre el nivel de marco, y justamente esta zona es una zona de bosque nublado, ¿qué es un bosque nublado? Nublado es justamente una zona donde tenemos mucha presencia de neblina, justamente que más o menos está desde la parte más alta, estamos hablando de un poco más de 3000 metros y baja en los bosques nublados, baja más o menos hasta unos de 2000, 2300 metros, es un poco el rango donde encontramos básicamente el bosque nublado, ¿sí? Bueno, aquí un pequeño mapa, para los que no somos de acá, entonces obviamente esto es de Ecuador, y pues ahí al marco occidente de Quito está nuestra comunidad. ya. Bueno, quisiera un poco que utilicemos el tema de qué son los recursos naturales, ¿alguien me puede decir cuáles son los recursos naturales? Agua, muy bien, ¿otro alguien? No estamos en una clase ni mucho menos, entonces. Los bosques, muy bien, muy bien, entonces tenemos agua, los bosques, y más.